Orlando González, mediocampista de Chapulineros Oaxaca de MRCI, al final del entrenamiento de hoy en entrevista para MBM Deportes, comentó que Javar de Chiapas fue un equipo complicado. Un partido complicado, un equipo que no había perdido, que recibía muy pocos goles, sabíamos que iba a ser así, habíamos trabajado pensando de esa manera y creo que gracias a Dios se dio el resultado. González comentó que Chapulineros fue el equipo que propuso y que al final esa actitud les dio el triunfo. Sí, yo creo que todo el juego generamos, fuimos los que más propusimos en el partido y yo creo que eso fue lo que nos dio el triunfo, al final de cuentas el estar buscando siempre la portería rival. El anotador del gol de la victoria para Chapulineros afirmó que asumió la responsabilidad de tirar el penal y con determinación ejecutó la pena máxima. Nada, le pedí a Dios, le pedí a Dios que entrara la verdad y nada más, yo creo que era una responsabilidad y más que nada yo quería un triunfo ya de local para la afición. Ya para finalizar, el volante oaxaqueño le dedicó el gol a su sobrino y envió saludos a su familia. Siempre hace esa señal que dice, sí, un saludo para toda mi familia allá en Nayarit, en Acaponeta y saludos también a la afición de acá, ojalá se presente en el próximo partido que es contra América el próximo domingo. Con imágenes de Víctor Rubenses, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco.